¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos aquí a un episodio más por lo que viene siendo Minecraft Y en esta ocasión estamos en la 10.5 que ya tiene bastante que estrenó y no había podido subir un video Pero bueno, estamos aquí y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo viene siendo usar el Block Launcher Pero para poder tener skins en lo que viene siendo el multijugador, en los SPG, en los Survival Games Para que me entiendan, no sé cómo se llama el creador, pero bueno, ahorita vamos a ver bien Así que pues les traigo la nueva versión, le damos aquí a la llavecita En mi página de Facebook van a tener el link para que se lo puedan descargar Así que aquí tenemos una opción que dice Upload Skin for Multiplayer Así que lo que vamos a hacer es darle ahí y nos va a redireccionar a lo que viene siendo su página de Block Launcher Aquí le vamos a dar Live Vote, que es donde nos tenemos que loguear con nuestra cuenta Con la que iniciamos normalmente en los Juegos del Hambre Y si no hay, pues le dan en Sync Up Y nada chicos, no, le dan en Login, disculpen Le dan en Login y nada más se loguean ustedes Y ya, pero si ya tienen su cuenta creada, nada más le dan también en Login Y listo, ¿no? Así que aquí vamos a poner el nombre de usuario Que es el número que sale, por ejemplo, sale Steve Y eso, ¿no? Así que, y aquí le vamos a poner la contraseña Esta, este, esta cuenta pues la creé así nada más para el video Y nada chicos, le damos este Seleccionar archivo y le vamos a dar en Documentos, ¿no? Ahora vamos a buscar lo que viene siendo nuestros documentos Que es este, la skin donde, pues sí, donde tenemos lo, lo que bajamos, ¿no? De cuando creamos nuestro, nuestro skin Ahora le damos en este, en Upload Y nos va a salir este, la skin ha sido su vida, ¿no? Así que pues nada, ya tenemos nuestra skin, este, en los Juegos del Hambre Y nada más nos toca ir a, irnos a Block Launcher otra vez Y entrar a los Juegos del Hambre, ¿no? Le damos en Play Le damos en LBSG Que son los Juegos del Hambre Y nada chicos Se preguntarán Sober, ¿ya vas a regresar con las series y con todo eso? No chicos, no Este, por desgracia no me he comprado un teléfono Y nada Pero, ahorita ya Ustedes pueden ver los skins de ellos Y ellos pueden ver los de nosotros Así que pues Pues nada chicos Es simplemente, vean que funciona y todo Tengo un poquito de lag Y nada Yo soy MrSober23 Comentando, no olvides darle un like Suscríbete Y nada chicos Trataré de subir un poco más videos de Minecraft Pero se me hace un poco más difícil, ¿no? Así que pues nada Vean, aquí está nuestro skin Y nada chicos Por cierto, el video no está grabado con mi teléfono Ni con nada El video es tomado del canal de LionGall, ¿no? En la descripción también les dejaré el link Para que vayan a su canal No simplemente yo tomé el video Y le puse mi voz ¿Sí? Nada más No es nada del otro mundo Pero bueno Así que pues nada chicos Espero no les moleste Y nada Nos vemos chicos Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!